Los discapacitados en Sucre radicalizan sus protestas y decidieron cerrar todos los accesos a la plaza principal 25 de mayo. Entre tanto, los dirigentes de este sector decidieron colgarse con sus sillas de ruedas de los árboles ubicados en la plaza principal. Lamentaron que el gobierno niegue atención a esta población que no puede cumplir labores como una que tiene todas sus facultades. Estamos muy dolidos porque el gobierno hace caso omiso a nuestra demanda. Ha pasado tantas cosas con nuestros compañeros con discapacidad de allá, de que están en La Paz. Y aquí también, ¿no? Sufriendo las inclemencias del tiempo, todos los calores, fríos, lluvias, todas esas cosas que andamos sufriendo.